Carlos Feria volvió a ser tendencia por fuerte video con su esposa. Seguidores se preocuparon por la reacción que tuvo la hija del influencer ante una situación con su pareja. Carlos Feria y Adriana conforman una de las parejas más sonadas en redes sociales. Los creadores de contenido han estado en el ojo del huracán en varias oportunidades y hoy nuevamente entran a ser protagonistas de una mala tendencia. Ambos son muy famosos y conservan una gran cantidad de seguidores. Sobre todo se destacan en la plataforma de videos TikTok, donde comparten diferentes tipos de contenidos y muchas bromas. Bromas que luego fueron su propia evidencia a lo que Carlos hizo unos meses después. En el canal hay varios videos y especialmente hay una lista de reproducción completa para que vean todo acerca del inconveniente de esta familia colombiana. El nombre de Carlos Feria y Adri Latina TV se convirtió en tendencia luego de que saliera a la luz pública un video de ellos, donde tras una aparente discusión el joven procede a empujarla contra el piso estando su hija presente. Luego de esta tendencia Adriana y Carlos salieron hablando del tema y explicándole a sus seguidores que eso era cuestión del pasado y que su relación había tomado un rumbo totalmente diferente, lleno de mucho amor, respeto y perdón. Tras la ola de críticas que se generó en ese momento, salieron mostrándose más unidos y amorosos que nunca. En las últimas horas nuevamente renació la mala tendencia, pues el creador de contenido está a unos meses de ser nuevamente papá y varios internautas le comentaron que la barriguita de su esposa parecía falsa, ya que habían visto algo extraño en ella, como si su pancita fuera de plástico. Al parecer fueron tantos los comentarios afirmando lo mismo que Feria se vio obligado a reaccionar. Segundos más tarde, aprovechó que su esposa estaba sentada frente a la cámara y al bordo de la cama para acercarse a ella y revisarle sin aviso su pancita, para verificar supuestamente que fuera real. Sin embargo, lo que llamó la atención fue que cuando trató de abrirle el saco a su esposa y su hija se acerca muy asustada a decirle a su papá que no, que ahí está el bebé. ¡Ay no papá, papá no! Lo que llama la atención es la reacción de Salomé frente a la intención que tuvo Carlos. Quizás ella ya esté tranquila con lo anteriormente sucedido y por eso, ahora que está un poco más grande, quiere defender a su madre y a su bebé hermanito. Se abren nuevamente las puertas a las oposiciones de la gente, al temor de Adriana contra Carlos Feria y de Salomé contra su papá. ¿Y tú qué opinas al respecto?